En referendo de su compromiso por trabajar para impulsar y brindar óptimas condiciones para el desarrollo pleno y armónico de las mujeres, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, acudió al conversatorio Conquistas y Retos de las Mujeres en la Vida Política de Nuestro País, el cual se realizó en el patio central del Palacio Municipal. El evento, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realizó como conversatorio para promover el debate, como la ruta para el alcance de acuerdos y unión que nos permita potenciar el avance de su causa y empoderamiento. En su mensaje Bienvenida, Raúl Morón Orozco recordó que desde diversas trincheras han generado condiciones de apoyo en torno a su lucha, en vías de garantizar su desarrollo en todo ámbito, así como su armonía al estar convencido, que es una forma de ayudarlas en su importante lucha, tanto en México como en el mundo. En la busca de consolidar esa visión, manifestó que el gobierno de Morelia trabaja de forma integral a través de todas las dependencias, en colonias, tenencias y comunidades, para impulsar el emprendimiento, brindarles herramientas y apoyo para la superación y erradicar todo tipo de violencia en su contra.